... Bueno, pues yo tengo tres hijos, con el mayor de los hijos, con Amayur cuando nació, era único, pues bueno, teníamos las opciones de que estudiara en una escuela pública en euskera, en la chantrea o en la chantrea, entonces bueno, primera opción fue Ichartegui, segunda opción Ichartegui, no nos lo cogieron, lo recibimos pues con alegría y con tristeza, ¿no? Con tristeza porque no tuvimos la opción de que estudiase en una escuela pública en euskera y con alegría en el sentido de que estaban todas las palacias disponibles en euskera cubiertas. Bueno, queríamos que nuestro hijo estudiase en euskera y entonces, bueno, igualmente decidimos llevar una escuela privada en euskera que también nos teníamos que desplazar. Bueno, con un hijo más o menos te puedes permitir, ¿no? Eso, pero luego ya hemos tenido, tuvimos una segunda hija, el año en que mi hija tenía que empezar la escuela infantil, mi hijo mayor ya empezaba en la escuela pública de Iturrama. La logística nos complicaba, ¿no? Teníamos que salir de casa, si eres afortunado y tienes coche, con los dos en el coche, irte hasta la chantrea, dejar a la más pequeña, súbete hasta Iturrama, apaga la zona azul, deja el crío y vuelve a casa. Pues bueno, viendo un poco el trastorno que se puede suponer, ¿no? El coche todos los días, al final, ida y vuelta, pues decidimos sacrificar, ¿no? El idioma por la comodidad que nos puede suponer que nuestra segunda hija estudiase en una escuela pública en el barrio. Bien, cuando Maider, la adaptación le costó mucho, Maider es mi segunda hija, le costó mucho la adaptación de la escuela pública y cuando era el segundo año y último año teníamos dos opciones, o que si lleguese a la escuela pública o teníamos la opción de dos años en la Icastola donde estudia mi hijo. Lo estuvimos dudando, de hecho, no echamos la inscripción en la Icastola y al final, bueno, nos llamaron que quedaba una plaza y decidimos cambiarla para que estudiase un año más en Euskera. Sacándola de la guardería. Llega mi tercera hija cuando mi segunda hija también empieza en la escuela, ¿no? En la Icastola y Turra de Dona Mayor. Y por la misma razón por la que elegimos en el caso de Maider, pura y dura comodidad, sacrificamos nuevamente el idioma. En el caso de Arané, mi tercera hija, sí que es verdad que teníamos la opción de llevarla a la Chantrea o a la Rochapea, pero ambas situaciones son muy incómodas para alguien que vive en el barrio de Don Ivane. Entonces, pues bueno, Arané, este año está escolarizada en castellano, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando recibí la noticia, pues la recibí con alegría, ¿no? Sí que es verdad que de seis años que llevo de escuelas infantiles, uno voy a tener la opción de que estudien euskera, pero sí que estoy mirando por los demás padres, ¿no? Que sí que quieren que sus hijos estudien en euskera y lo tengan más accesible. Entonces, pues yo la noticia la recibo con alegría. He de decir que con cierta amargor también, ¿no? Por la serie de comentarios que me ha ido tocando escuchar, ¿no? Leer. Y entonces, bueno, todo esto es lo que me ha hecho un poco activarme, ¿no? Y sacar y dar la cara y contarme mi experiencia, ¿no? Para ver si alguien empatiza un poco con los problemas que tenemos, todos los que queremos que nuestros hijos del barrio de Don Ivane estudien en público en euskera, que las opciones son muy limitadas, ¿no? Sí que he oído comentarios, ¿vale? Que son ciertos. Es verdad que un padre que no quiere en absoluto que su hijo se matricule en euskera y sea del barrio de Don Ivane, y quiero recordar, en Don Ivane hay una guardería en castellano, aparte de esta, sí que es media jornada, pero hay otra opción en castellano, pero el que quiera guarderío completo y que no sea en euskera, es cierto que se va a tener que desplazar, lo reconozco, se va a tener que desplazar al barrio de Mendevaldea, frente a esta la chantrea, como hemos tenido que hacer todos nosotros. Es un poco problemático para ellos, pero también es problemático para aquel que Mendevaldea quiere que su hijo se matricule en euskera y va a tener que trasladarse al barrio de La Rochapea. Yo creo que de esta manera las cosas están un poco más igualadas para todos, ¿vale? Y luego, bueno, con esta afirmación, lo que comento, estoy de acuerdo, pero no hay que hablar a futuro, hay que hablar a pasado también, porque yo, por comodidad, mi hijo se ha tenido que inscribir en un idioma en el que no queríamos mis hijas, en castellano, ¿no? Ahora sí que habrá padres del barrio de San Juan, que igual también lo mismo, no quieran el euskera y por como ya lo tengan que hacer, es cierto, seguro, igual los hay, no lo voy a negar, van a tener la opción de ponerlo en sus matrículas, cosa que hasta ahora no hemos tenido opción. Yo de todas mis matrículas que he hecho en castellano, ninguna ha contabilizado como que mi opción adecuada era en euskera. Me están contabilizando como que soy una de las demandas que quiero en castellano o en Don Ivane, y no es así, lo quiero por cercanía, no por idioma. Entonces me parece que es un cambio muy importante este que se va a dar ahora de poder plasmar eso en las matrículas de las guarderías. ¡Gracias!